Novedades para el episodio 8 que llegará este martes 9 para LATAM y miércoles 10 para España. Vuelve Icebox y Heaven sale del Madbull. Los 7 mapas de la nueva rotación serán Ascent, Vind, Priest, Icebox, Lotus, Sunset y Split. Además, ahora el Madbull afectará a los modos de juegos, es decir que no podrás jugar Fracture, Heaven o Pearl en los modos de juegos de Spy Rush o Switchplay. También Icebox y Lotus estarán recibiendo cambios junto al nuevo episodio. Estos cambios deberían ser revelados durante la semana, ya que este viernes 5 tendremos un nuevo parche dentro del PVE.